Buenos días, televidentes de Hable, como habla Televisión Digital, le saludamos hoy lunes 14 de diciembre. Estoy en el puente que está sobre el río Palaja. Y mire qué importante la Policía Nacional está coordinando para que puedan pasar de una forma ordenada las personas acá. Y es que se ha iniciado ya a instalar el puente Bailey en este sector. Señora, placer de saludarle. ¿Ustedes qué aldea es o caserío? De Concepción, San Rafael Empira. ¿Y se viene por esta carretera? Sí. ¿Le toca bastante trayecto? Sí, caminar. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué opina? ¿Ya están instalando el puente Bailey? Sí, yo miro que sí. Qué bien. Bueno, qué interesante. ¿Y usted, señora, cómo está? ¿De dónde es usted? De Campanario, San Rafael Empira. De Campanario. Sé que toda la gente de San Rafael Empira pasa por esta carretera. Sí, aquí pasa. ¿Ha sido un enorme atraso que este puente lo haya destruido este río? Sí. Para nosotros, mire, hay que caminar. Hay que caminar. Sí. Bien, muchas gracias, señora televidentes de Able, como habla Televisión Digital. Aquí la noticia es que ya se está instalando el puente Bailey sobre el río Palaja. Este puente que se lo llevó este río por las tormentas que dejó el huracán Eta y Iota aquí en este sector. Como podemos observar, se ha hecho una hamaca provisional para que la gente pase a pie, pero entiendo que muy pronto ya estará instalado este puente Bailey sobre este río que es bravo. Este río que dejó, pues, enormes pérdidas, no solo en el puente, sino en muchos lados. Aquí voy a hablar, si hablo, ¿con quién podemos hablar? No, ¿cómo dice? No está el ingeniero, usted es de Copeco. Los de Copeco no hablan. No puedo dar declaraciones. No puedo dar declaraciones, los de Copeco no hablan. Bueno, mire cómo quedó este puente. A ver si me ayuda, mire qué cosa va. Ahí está, mire. El puente fue destruido de esta manera, pero ya se está instalando el puente Bailey. Para hablar como habla, yo soy Ángel David Muñoz, junto al ingeniero Ángel David Jr. Vuelvo a los estudios. Bien.